muy buenas amigos culés qué tal estamos intercity 3 barcelona 4 vaya locura de partido pero antes que nada felicitar al intercity por el partidazo que han hecho hoy para mí incluso han merecido pasar esta eliminatoria de la forma que han jugado sobre todo lo valientes que han sido para mí no han puesto el autobús salvo los primeros 15 minutos han jugado de tú a tú contra el barcelona y si por ejemplo hubieran pasado pues chapó y lo hubieran merecido perfectamente referente al partido del barça pues para mí xavi se equivoca un planteamiento suicida otra vez más con la defensa adelantada y el único defensa que tiene sus condiciones que puede correr atrás es al agujo los demás son todos lentos y lo de ferrán lo de ferrán es muy grave hoy ferrán ha quedado más que retratado partidazo de dembélé partidazo también de jordi alba rafinha también pero el sistema de xavi pues deja mucho que desear y me temo que si jugamos así el próximo domingo el partido crucial que tenemos contra el atlético de madrid vamos a sufrir de lo lindo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvide suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo